Hola que tal amigos de YouTube, yo soy Neshudo y en este video les voy a enseñar a actualizar al iOS 5 sin perder el unlock o desbloqueo de su iPhone 3GS y iPhone 4 Si no están suscritos denle click al botón de aquí arriba que dice suscribirse o subscribe, vamos a empezar Muy bien, como les dije les voy a enseñar a actualizar al iOS 5 sin perder el desbloqueo en su iPhone 4 o iPhone 3GS Para esto es necesario actualizar su iOS con un custom firmware, es decir con un software de iPhone con el iOS personalizado Y para hacer esto vamos a necesitar un programa que se llama Red Snow También necesitamos iTunes 10.5 y el firmware de su iPhone, es decir el iOS o el software como lo conozcan No se preocupen, todos los links están aquí abajo en la descripción De ahí pueden encontrar los enlaces para descargar todos estos archivos que les acabo de mencionar Este tutorial es tanto como para Mac como para Windows, así es que si tienen Mac o Windows es igual, no importa Todo es exactamente lo mismo, de todas maneras les voy a dejar abajo el link de Red Snow para Windows Y el link de Red Snow para Mac al igual que iTunes El firmware, ese lo tienen que bajar los dos, ese es igual, lo único que les voy a dejar los links para Windows y para Mac son de Red Snow Todo lo demás ambos descarguenlo igual, así es que eso es todo y vamos a mi computadora para empezar con este tutorial Ok, entonces lo que vamos a hacer es descargar el firmware de nuestro iPhone Ok, entonces en este caso yo tengo un iPhone 4 GSM GSM es los que usan chip CDMA son los que se conectan mediante la red, o sea los que no usan tarjeta SIM Y si tienen iPhone 3 GSM, bueno pues obviamente bajen el de 3 GSM Entonces vamos a bajar nuestro firmware Y ya regreso cuando se haya terminado de descargar Le vamos a dar clic donde dice Custom IPSW Y vamos a seleccionar el firmware que descargamos, el que seleccionamos hace rato Y nos va a empezar a decir Customizing IPSW Loading Y bueno vamos a esperar a que nos aparezca el siguiente mensaje Y ahora regreso Ok, ya se terminó el proceso y este es el mensaje que les decía Nos va a decir donde fue que creó el Custom IPSW Bueno en Mac les va a decir su directorio, donde es donde lo tienen que encontrar Y en Windows, bueno pues de igual manera les va a decir donde encontrarlo Entonces aquí ya nada más le van a dar clic a OK Le vamos a dar clic a Back Y de nuevo vamos a ir a Extras Ahora vamos a ir a donde dice Pound DFU Ok, D-W-N-E-D-D-F-U Le vamos a dar clic Y aquí antes de darle clic a Next Lo que va a pasar en el siguiente paso es que vamos a tener que entrar en DFU Mode O modo DFU En la pantalla del programa Red Snow nos van a aparecer las instrucciones de como entrar Pero si se les complica denle clic al mensaje que está apareciendo ahorita en pantalla Para ir a un video mío sobre como entrar en modo DFU Ok, antes de esto hay que conectar el iPhone Recuerden hacer una copia de seguridad antes de actualizar a iOS 5 para recuperar todo más adelante Y bueno, ahora sí le vamos a dar clic a Next Y vamos a entrar en modo DFU Sigan las instrucciones que están en pantalla o vayan a mi video Y una vez que entren en modo DFU el Red Snow lo va a reconocer Y automáticamente ahorita les voy a enseñar que pasa Ahí está Va a empezar a correr la línea azul Y bueno, lo único que va a hacer Red Snow es Done Nos va a decir Done Y su iPhone, la pantalla se va a volver negra No se preocupen, esto es normal Lo van a ver inservible Pero les repito, eso es normal Y ahora lo que vamos a hacer es darle clic a Cancel Porque ya estamos en DFU Mode Y vamos a iTunes Recuerden que Windows y Mac es lo mismo Ok, cuando se abra iTunes van a ver un mensaje que dice iTunes ha detectado un iPhone en modo de recuperación Debe restaurar este iPhone para poder usarlo en iTunes Le damos clic a Aceptar Y bueno, esto es lo más importante de todo Porque si fallamos vamos a perder el Unlock, el desbloqueo Y no queremos hacer eso Así es que lo que vamos a hacer es darle clic en Mac a Alt y Restaurar Y en Windows es Shift y Restaurar Ok, les repito Mac es Alt y Restaurar Windows Shift y Restaurar En este caso yo estoy en una Mac Entonces vamos a darle clic a Alt y Restaurar Y aquí usuarios de Windows y Mac van a seleccionar Donde fue que Red Snow les indicó donde se guardó el programa Ok, ya por fin encontré donde estaban mis firmwares Y de todas maneras aquí abajo les voy a dejar Donde guarda por defecto el firmware iTunes Ok Para Windows y para Mac Ahí lo pueden checar donde se lo guarda por defecto Y lo más importante es instalar el que dice No BB No BB iPhone bla 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 Pero es muy importante que se lee No BB Y bueno, lo último es que le vamos a dar clic a Abrir Y iTunes nos preguntará si queremos restaurar Y le vamos a dar clic a Restaurar Muy bien, entonces después de esto se va a empezar a actualizar El software de nuestro iPhone al iOS 5 Y les va, una vez ya instalado van a ir a la pantalla de configuración Configúrenlo como quieran, como nuevo iPhone O si quieren una copia de seguridad En fin, hagan su propia configuración Y ahorita les enseño como queda al final Así es que, eh, eh, configúrenlo Muy bien, ya que hayan terminado de instalar y configurar su iOS 5 Si van a Ajustes o Settings General o General Eh, Información o About Van a ver Que, eh Si bajan Van a ver que si bajan En el firmware del modem Van a tener 4.10.01 O 3.10.01 O 2.10 Todos los que sean Eh, desde el, creo que 2.10.01 Hasta el, eh, 4 O sea, no deben de tener uno mayor a 4.10.01 Si tienen uno menor o igual a 4.10.01 Significa que hicieron todo bien Ok Entonces ahora lo único que tienen que hacer Es, eh, ya desbloquearlo como antes lo hacían Si lo, tenían desbloqueado con GV o GV Eh, háganlo como antes lo hacían Quitan la SIM Marcan 1.1.2 Como siempre lo hacían normalmente Y si lo tenían desbloqueado con, eh Con Red Snow No, perdón, con Red Snow Eh, si lo tenían desbloqueado con Ultra Snow Simplemente vayan a el video Dándole click a este link de acá Vayan a ese video Y, eh, ahí les explico perfectamente Cómo hacer el jailbreak Bien Y bueno, ya nada más no le hagan caso A la parte donde digo Que es solo para iPhone De todas maneras al darle click Van a ir justo a la parte donde necesitan Justo al minuto donde Tienen que poner atención Eh, y seguir esos pasos Bien Eh, yo soy Nishudo Recuerden que todos los viernes Hay un nuevo video Así es que chequen mi canal todos los viernes Y si no están suscritos Suscríbanse Recuerden que ya es viernes aquí en China Gracias 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 Gracias